The Ranking Dead Diez, jarabe de palo Nueve, Daryl en modo cupido Ocho, a la tercera bala vencida Siete, el golfista Seis, la antorcha humana Cinco, tienes algo en el ojo Cuatro, un hueso duro de roer Tres, hat trick Dos, carretera y manta Uno, zumo de zombie Dos, carretera y manta Dos, carretera y manta